Música Claro que sí, amigas y amigos, un saludo grande para que te quedes en casa, para que cuides de ti, de tu familia y de la gente que te rodea. Hola, queremos enviarte un saludo de acá, de parte de Marcelo Morales y un grupo de artistas anteños, para todos unidos vencer a la enfermedad. Un gusto, y aquí vienen las baladitas con todo el cariño grande para que ustedes se diviertan en esta noche, en el día o a la hora que lo puedan escuchar. Con cariño para ustedes. Música El viento juega con tu pelo, y tu risa a mí me enloquece, no quiero acariciar mis besos, culpables de que yo te quiera. Música Música Todos los días tú me brindas, tu amor a cada nuestro amor, el techo suave entre tus brazos, mi compasión besó tu boca, y yo te quisiera olvidar, y te quiero más y más. Música 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 Tus ojos me dan la vida, tus labios me dan amor, la vida para entrenarte, amor para los dos, querido que es tu mirada, querido que es tu amor, el beso que tú me diste, no lo puedo olvidarlo yo. Música Amor, tú nunca has pensado, que yo te podré olvidar, amor tú nunca has pensado, que yo te podré olvidar, amor tú nunca has pensado, que yo te podré olvidar. Música Así se aprende a amar, mujer, mujer, así se aprende a amar, mujer, mujer. Música 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 Música